Música 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 Donde estoy, estoy en Diamond Cry No, estoy en Magity Cry No lo creo, estoy en... Vcraft No estuviera tan rico Para tener cuenta premium Estoy en Soulcraft Este Soulcraft tiene muchas modalidades de juego Como pueden ver Tienen varios tipos de juegos Como Faction Faction Click para tener 3 aportes Con el click derecho puedes abrir la brújula X-Ray, Anti-Calicura, No Protección de Cofres Sistema de Ventas con Minerales Mapa Adaptado al PvP, Anti-Cheat Diferentes tiendas de rango Zona PvP y rango VIP Este tiene modalidades de juego con el TNT Si quieres entrar aquí solo dale click Luego que tiene creativo Tiene survival Tiene Skywars 1 y 2 Tiene Lobby 1 Tiene Skyblock Tiene Prision próximamente que estará en el server Tiene Full PvP Y tiene Kit PvP Wild Wars Estos son los modalidades que tiene de juego Ahora tenemos Como se pudieron dar cuenta me acabo de meter en la etiquetita Así que vamos a ver sus modos Vuelvo usando Lobby, ok Cambiar la clave Esto es para hacer cambio de clave Si tú quieres, si tienes una cuenta y no quieres que nadie la sepa Tú solo cámbiala Con todo gusto te la van a cambiar Vámonos a regresarnos al lobby Ok Si quieren cambiar la contraseña Métense en la etiqueta La brújula como les voy diciendo es para la modalidad de juego Les recomiendo que usen más Skywars Son en la gente lo que más juega Tiene efectos VIP Como pueden ver yo no me puedo porque yo no tengo VIP Tiene Gadget VIP También es comando desconocido Nada más los puros VIP lo pueden usar Tiene cohetes voladores O sea esto te impulsa Tiene compra VIP Y tiene música Y se coge la que tú quieras Goose Gump and Reason Como yo tengo bloqueado la de esta La música no se va a escuchar Les voy a enseñar Skywars Como pueden ver es de noche Antes era de día No sé por qué se dice de noche Como pueden ver este es el Skywars 1 Skywars 1 es el espacio libre para jugar entre rivales o amigos Pueden hablar por Sky o pueden hacerse amigos aquí compañeros Como pueden ver aquí hay uno que me va saludando Y otro que está viendo para abajo Solo es posibilidad que si quieren jugar Y meterse Skywars solo es cuestión de tirarse Tirarse en este lugar O en este o en aquel Y directamente los va a enviar en un mapa Como pueden ver aquí yo estoy en un Skywars Justamente para poder empezar Y así empieza la partida Cayendo a tu propio mapita A tu propio mundo Intentando equiparte Es muy fácil jugarlo Solo es cuestión de que sepas jugar Y saber matar gente O sea me refiero que Si tú estás usando varios tipos de juegos O sea te equipas Así Machine Pumpas Tú tienes que hacer esto O sea no igual que yo Pero puedes hacer esto Ok Aquel se murió solo Como pueden ver Es porque la presión De que tienen miedo que los maten Se tiren Mira aquí puedo matar a aquel Y le di Ok ahí se cayó Le di lo loco la verdad Yo no estoy así Estos son varios tipos de Skywars Yo les puedo recomendar Este servidor la verdad Hay muchos hackers Pero o sea Si enojan los hackers Los camperos y eso Pero es cuestión de que A ustedes les guste el server Les recomiendo que entren a este server Si ustedes quieren Jugar a estos servers Les recomiendo que no usen hackers Los pueden banear De volada O sea Se van a divertir la verdad Con este video Y con este server Se van a divertir con el server Cuenta con varios tipos Como Juegos del hambre Skywars Como los que estoy haciendo ahorita Skyblogs Eggwars Y varios tipos No les recomiendo que se metan a otros servers Esos son diferentes Este es el más reconocido Bueno es el más reconocido O creo que si No estoy muy informado Últimamente Pero si Les recomiendo que se metan a este servidor Es para la versión 1.8 Para meterse a Skywars No se para que versiones Mira ya se hizo de noche Y no veo nada Esta libre de lag Si tú tienes una computadora Mala Pésima Te va a dar lag Obvio Hasta bug también Ok aquí lo maté Les digo por qué Me comí una manzana chetada Como pueden ver Solo es cuestión de que Ganar es matar a la gente Llegarle No quedar campeando Bueno como ustedes les ven diciendo Mira aquí ya estoy a punto de ganar Solo es cuestión de tirar a la gente de este Si no se caen Es porque son hacker O son bug Les recomiendo este servidor Porque o sea Está libre de lag Mira nada de lag me está dando O sea neta Está bien Está bien chilo este servidor Aloha bar nos dicen aquí No es un gameplay Este es ¿Cómo se llama? Las modalidades ¿Cómo les puedo decir? Cada vato que tires Te dan puntos Pero si ganas Te dan más puntos Así que si les recomiendo este servidor Este es Soulcraft Este es Soulcraft Mira ustedes Si quieren Soul Youtubers Y ven este video Y quieren tener rango Solo es cuestión de ingresar a la A la paga Oye mi esquina ¿Por qué te hacen una mi esquina ahí? Tiene zona VIP Tiene infos Tiene scores Tiene de todo eh Todo lo que ocupen Ahora vamonos Al lobby Bueno pues Después de esta Magnífica batalla Que acabo de hacer La verdad Es muy espacioso Y neta Las ¿Cómo se llama? Las partículas No Ni se diga Esto Es mi respeto Para todos los servidores Tiene muchas estructuras Tiene todo lo que tu ocupes Tiene Kit PVP Creativo Y signos de interrogación Skyblock Full PVP Signos de interrogación Tiene de todo Y luego Con el logotipo ese Ni se diga Bueno pues Espero que les haya gustado Estas modalidades de juegos Que tiene No olviden suscribirse Y darle like Y yo soy Guardateclen Y esto ha sido Modalidades de juego De Soulcraft Nos vemos Ay que guau eh Neta Que chilo Este Es que la verdad Voy a seguir jugando Estoy en el lobby 2 Ahorita Bueno Para traportar el lobby 2 Bueno ni pedo O sea Ay no neta No puedo No puedo dejar de jugar Este servidor Sigo grabando El Como El L